buenas hola hola buenas tardes bienvenido a nuestra finca de fin express donde estamos disfrutando de un día muy delicioso tenemos una ensalada fresca para estos días calurosos de agosto y septiembre y julio ustedes pueden preparar esta ensalada cuando quieran aquí tenemos la receta de hoy que es muy fácil es una ensalada agridulce de agua de melón o sandía con menta si no hay menta fresca en casita y si hay albahaca pueden sustituirla si no hay menta fresca y hay menta ya que está mareadita o seca pueden sustituir también tenemos aquí un pepino y el pepino le quitamos dejamos con la cascara lo que le hicimos es que le quitamos las semillitas una de las maneras más suaves y más rápida de quitarle las semillitas al pepino las semillas son buenas para nosotros pero en la ensalada se torna muy muy aguada la ensalada entonces esta ensalada no la queremos con mucha agua entonces lo que vamos a hacer es que en mitad cortamos el pepino lo asentamos y con una cuchara raspamos la semilla de arriba para abajo y de nuevo se fueron las semillitas el queso feta tenemos acá queso griego feta si tienen queso fresco en casa pueden también hacerlo no salen a comprar queso feta pero si tienen que salir a comprar entonces les recomiendo el queso feta porque es tiene menos calorías y menos grasa saturada y por último tenemos la cebolla picadita acá roja que está condimentada con un poquito de vinagreta de aceite de vinagreta italiana y un poquito del jugo de la de la sandía del melón de agua para que se calme un poquito y no esté no esté tan fuerte el sabor a cebolla entonces vamos a juntar estos ingredientes en unos minutitos aquí están todos los ingredientes ya juntitos los vamos a mezclar y entonces de acá lo vamos a poner en la mitad de la sandía que ya está vacillita y ya terminamos ahora aquí está la ensalada ya de sandía de melón de agua lista lista para nosotros disfrutar de ella una buena ensalada agridulce espero que ustedes la disfruten